No, no debe ser el mío, ¿no? Uy, que tiene. Ya, ya no lo tengo. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 Oye, la gente de aquí le ve. Al que le ve. No, 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 no. No, sin municiones. No, que me va a estar buscando. No tengo más. No me quiero matar, si ella lo pudiera veré. oh what the fuck, no te maté un buen, te quedé con el pecho ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Pero mira dónde está ahí, güey. No, 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 no. No, Jimmy, el tío te había pegado el tiro. Nomás que quise correr hasta allá. No, 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 no. Oh, WTF? No, eso era muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En quién estás peleando? No, WTF? Te equivocaste diciendo mi caja. Mi caja no se toca. Aprende esto. No. Aprende, mi caja no se toca. No, WTF? No, WTF? No. Dale, dale. Yeah, Jimmy, tú tira la granada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí va el chico! ¡No, no se me había! A ver Jimmy, vamos a probar su crono Se dispara aquí en la pared, como le dice a Jair Jair que es tonto, ¿cómo se pone a disparar el arma? No, se nota No hay luz para ninguno de ustedes Tengo que correr ¡Ataca! ¡Aquí va! 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 ¡Explmy! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡G乏 de luz! ¡60 munatas! ¡Ah, bríjbí& Gracias por ver el video.